hola soy gisela y este es el segundo vídeo que grabo para este para hablar sobre el proyecto de de inseminación artificial y sobre el proceso de de casarse con una chica no salir del closet y casarse con una chica este bueno no no he tenido la oportunidad de grabar más cosas porque o grabo y no las he subido pero creo que sería útil no hablar y socializar esto para para otras personas no creo que sería útil para para alguien más ayer fui a hacerme una hsg o sea histerosalpingografía y básicamente sirve como para ver cómo están las trompas de falopio y si están obstruidas y este y si no pues sirve para que te las destapen una cosa así no esto se hace para además de sacar una cosa que se llama perfil ovárico que es como que toman sangre y te hacen estudios de todo además de progesterona este esto se hace la hsg y el perfil ovárico para cuando estás planeando una inseminación artificial no bueno tienes que dejar de bajarle al menos este bajar el cigarro a la bebida todo eso no esto viene después de que fuimos a la ginecóloga este mi pareja y yo y y bueno nada más como quería contar un poco de qué vano este la hsg es una es una prueba que dura que es básicamente sencilla dura como este 30 minutos pero desafortunadamente la doctora tardó como 40 minutos en llegar entonces ya estaba preparada acostada sin ropa 40 minutos pero bueno finalmente llegó y consiste en que te te meten una como boca de pato que le llaman es decir una una cosa de metal por la vagina este te abren y una vez que te abren te meten una pues es como un tubo que este creo que se llama caneta o algo así un tubo que ahí en el tubo a través del tubo meten una jeringuita y ese es el lípido el líquido de contraste que le llaman no que es el que va a pasar por tus trompas de falopio y van a ver para que para que te tomen radiografías y vean en qué condiciones están si están obstruidas etcétera no entonces bueno una vez que llegó después de 40 minutos una vez que llegó la doctora este hizo el procedimiento este se siente un cólico un pequeño cólico debes de tomar una busca pina una hora antes una busca pina compuesta yo me tomé dos y este y bueno ya básicamente sientes como un piquetito como no es cólico propiamente se siente un piquete como como si te estuvieran jalando un hilito entonces una vez que es que hacen eso te quedas así no este y te empiezan a tomar radiografías de distintas maneras boca arriba tienes que voltear un poquito de lado lo otro es boca arriba el otro es de lado y ya que te retiran eso ya que sacan las radiografías te retiran eso este pues teóricamente ya debe de estar todo bien en mi caso las paredes vaginales estuvieron se desgarraron un poco lo que provocó sangrado pero cuando hay sangrado hay que estar muy al pendiente porque el sangrado puede ser interno del útero cuando es del útero es como no sé según entendí es como bastante grave entonces este en mi caso no fueron de las paredes es otro tipo de sangrado más leve pero de todas maneras le hablé a la ginecóloga me dijo que no que si seguía sangrando que fuera con ella pero no no parece que fue bien entonces estaba muy nerviosa yo la verdad estaba sudando de las manos este es sencillo el procedimiento pero es necesario si se quiere hacer una inseminación artificial no y pues pues ya eso este bueno otra cosa que quiero decir es que no he encontrado yo casi páginas o canales de youtube o que hablen sobre este tema en méxico por ejemplo no en latinoamérica no recuerdo previsto dos chicas en españa este he visto varias chicas en eeuu este que hablan sobre todo este proceso no entonces que por eso pues me grabo porque pensé que sería sería útil no si a mí me hubiera gustado encontrar más información o con gente contando su experiencia no entonces si no nada nada más eso este y ya saludos